La ciudad de México, AP, un hombre y una mujer ante una turba prendió fuego creyendo equivocadamente que habían secuestrado a un niño murieron de las heridas, informaron el viernes las autoridades del estado de Hidalgo. El linchamiento se produjo ayer jueves, apenas un día después de que una turba mató a dos hombres inocentes en circunstancias similares en Puebla. El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio del Mar, dijo en conferencia de prensa que los rumores de secuestro eran falsos y que una psicosis colectiva se había apoderado de la gente. El procurador de Hidalgo, Raúl Arroyo, dijo que según la investigación preliminar, la turba en Santa Ana Huebán bañó a la pareja con gasolina y les prendió fuego. El hombre murió en el lugar y la mujer en el hospital.